700.000 personas de 9 cantones de la provincia de Manaví podrían beneficiarse del servicio de agua potable a través de la repotenciación de la planta Aguarumo, asentada en el cantón Santa Ana. Desde el gobierno autónomo descentralizado o cantonal se ha insistido para lograr la intervención electromecánica de la planta para lo que se requieren recursos por el orden de los 3 millones de dólares. Sobre este y otros temas vinculados con las afectaciones del terremoto en la provincia de Manaví vamos a dialogar en nuestra primera entrevista de hoy. Fernando Cedeño, concejal del cantón Santa Ana en 2004, participó en el comité ejecutivo de AME, alcalde del gobierno autónomo descentralizado de Santa Ana. Señor alcalde, bienvenido a TVL Noticias. Buenas tardes, Belke, un saludo fraterno a todos los ecuatorianos y también expresar nuestro agradecimiento por esa muestra de solidaridad demostrada después del terremoto y durante estos días que nuestro país y también al gobierno nacional por todo ese apoyo en la reconstrucción y todas las personas dignificadas en las diferentes propuestas que hay en el tema de reconstrucción, el tema de los bonos y bueno, especialmente nosotros los gobiernos locales para mejorar la infraestructura de servicios básicos. Y ya que ha abordado el tema del terremoto, señor alcalde, quisiera arrancar precisamente por aquello, porque hubo diversidad de afectaciones tras el movimiento telúrico del pasado 16 de abril, por ejemplo, el puente principal que conecta la zona de Santa Ana con algunos destinos. Al respecto, ¿cuál es la solicitud en este caso del GAT municipal? Bueno, habría que empezar que previo al terremoto nosotros estuvimos cinco días bajo el agua por las inundaciones y de la vez que se ubicaron en la zona porque estamos en una cuenca alta del río grande, río Puerto Viejo y prácticamente con el terremoto colapsó el puente de ingreso, el margen derecho, el carril derecho y bueno, estamos utilizando uno. Para eso el gobierno central hace aproximadamente dos años construyó una vía Colímez-Olmedo, cercano a Santa Ana y prácticamente la gente del centro del sur para hacer intercambios y bienes y servicios con la provincia de Guaya o específicamente con Guayaquil está utilizando esta ruta. Nosotros no tenemos paso lateral y en estos momentos prácticamente el otro carril que tiene acceso está a punto de colapsar. Para eso hemos pedido a través del comité de reconstrucción y ya el señor vicepresidente, el ingeniero Jorge Glass dispuso al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al ministro Walter Solís para que intervengan, para lo cual se están haciendo los estudios y esperamos que se restituya el puente en los próximos días y también a futuro ver el tema del paso lateral para tener una mayor movilidad también dentro de la ciudad. Sobre este puente principal que conecta Santa Ana con Guayaquil, tengo entendido, y otros cantones además, ¿se registra una afectación alrededor del 50% tras el terremoto? Bueno, sí, prácticamente hablamos del 50% porque el otro 50% es el puente que colapsó y solamente nos queda el margen izquierdo, el carril margen izquierdo y hoy por hoy está soportando un flujo vehicular y con vehículos de alto tonelaje que en cualquier momento nos podría debilitar y como consecuencia quedar incomunicados. Pero, ¿qué implicaciones al momento trae esta situación? Más allá de lo que a futuro pueda suceder si es que no se da solución pronta. Bueno, como lo he dicho, no tenemos pasos laterales, nos están afectando la infraestructura dentro de la ciudad, en este caso las calles, porque previo también al terremoto, la planta potabilizadora de Guarumo tiene una bondad que no tienen otras plantas potabilizadoras por el tema que nosotros captamos directamente del vaso de posa honda de la represa y una agua que está en remanso y nosotros podemos producir en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. No así las plantas de Manta y Puerto Viejo o Jip y Japa, que por el tema de sementación en época invernal tienen que paralizar la potabilización o la producción del agua potable. Y al respecto, me refiero a lo de la planta Guarumo, ustedes tienen una propuesta muy puntual que han venido demandando al gobierno central. Bueno, sí, en el 2011 el gobierno nacional nos entrega el sistema de posa honda o Guarumo a los municipios 24 de mayo de Santana. El 24 de mayo se excusa porque no tiene la capacidad financiera ni técnica, es jurídica y nos delega que nosotros nos hiciéramos cargo prácticamente del manejo del sistema. Desde ese entonces hasta el actual momento lo estamos realizando con el compromiso del señor presidente que una vez que tengamos el proyecto de repotenciación para que a través del Banco del Estado prácticamente sacarlo. Pero bueno, sabemos la situación que atraviesa el país por la situación del precio del petróleo más el problema del terremoto, pero el gobierno nacional está haciendo los esfuerzos necesarios y está considerado ya dentro del Comité de Reconstrucción considerar la repotenciación del sistema que lo cual va a permitir atender alguna necesidad ante un evento adverso como fueron las inundaciones o en el terremoto porque la primera planta en entrar en producción de agua potable fue la de Guarumo una vez que se restituyó el servicio eléctrico y para eso estamos contemplando en la repotenciación un generador que permita a algún momento que se nos va el servicio eléctrico a través de ese generador producir permanentemente el servicio. Lo que tiene que ver con esta intervención electromecánica que señalábamos en la presentación de esta entrevista, es lo más imperante en cierta medida. Bueno, no, aparte del generador son los equipos electromecánicos, o sea, en este caso serían las bombas, los motores, que ya cumplieron su ciclo porque tiene 44 años, porque esta planta fue concebida para hacerla regional y así lo fue. Daba a las poblaciones de Manta, Jipijapa, Montecristo y Puerto Viejo, Rocafuerte, Santana, 24 Mayos, pero las poblaciones durante ese tiempo fueron creciendo y tanto Puerto Viejo, Manta y Jipijapa se independizaron de ese servicio pero con las consecuencias que en época invernal, por la cantidad de sedimentos que se produce, tienen que paralizar y con las consecuencias que no hay el servicio. Además conociendo que en Puerto Viejo se estaba construyendo el hospital de especialidad y que va a demandar buena cantidad de agua y eso lo hicimos notar al señor presidente y por eso le recalcó nuevamente al secretario de Comité de Reconstrucción, al ingeniero Carlos Bernal, que tuviera cartas en el asunto. Este comité está estudiando, revisando nuestro proyecto. Y aspiramos que en los próximos días tener el aval y que a través de este comité justamente haya la intervención y que no solamente Santana, 24 de mayo, o la margen izquierda de Puerto Viejo, que es a la cual dotamos agua, sino las poblaciones que hemos mencionado, que bajo alguna circunstancia, alguna adversidad como el invierno o el terremoto, podríamos dotar de este servicio elemental. Estaríamos hablando, como decíamos al inicio de esta entrevista, alrededor de 700 mil personas que se beneficiarían de esta planta. Bueno, sería la población centro-sur de Manaví, pero para esto nosotros tenemos el acueducto solamente hasta Puerto Viejo, porque durante el tiempo, una vez que se constituyeron las plantas de agua, prácticamente la tubería por estas personas que hacen reciclaje, prácticamente se fueron llevando la tubería que iba a Jipijapa y la que iba a Manta, solamente la que existe todavía, es hacia Puerto Viejo, y desde luego en los cantones nuestros como Santana y 24 de mayo. Señor Alcalde, aprovechar su presencia además para hablar de otros temas, precisamente que forman parte de la gestión del municipio que usted lidera y lo que tiene que ver con esta solicitud de concesión de terrenos para el desarrollo del Cantón Santa Ana. Bueno, en ese sentido tenemos un plan de ordenamiento urbano, en la cual ahora por el tema del terremoto colapsó la unidad educativa en 9 de octubre, que es una área extensa dentro del centro de la ciudad, y estamos solicitando a Inmobiliar justamente para cumplir ese plan, tener nuevos accesos de nuevas calles, abrir, y también reubicar a los comerciantes informales, que es un problema de movilidad dentro de la ciudad, y contar con una plaza donde generalmente se hagan eventos culturales, sociales, porque Santana es netamente cultural, los ancestros, es la tierra de los Horacio y Drogo Velázquez, Peña Herrera, y bueno, en ese sentido nosotros cumpliríamos con el tema de accesibilidad. Y el otro es un terreno que en algún momento al inicio fue municipal, porque era una escuela municipal, y con el transcurrido del tiempo se fiscalizó y se transfirió esos bienes al Ministro de Educación, y estamos solicitando, porque queda a un lado del municipio, y nosotros por el tema de las competencias tenemos hoy en día la registradura de la propiedad, los consejos consultivos, consejos de protección y otros espacios, y lo que queremos es tenerla dentro de la institucionalidad del edificio y cumplir con la normativa, con los grupos prioritarios, en lo que tiene que ver, porque se ha contemplado, o se está contemplando un elevador para que la gente adulta mayor o con discapacidad puedan tener fácil accesibilidad a los diferentes espacios que da el municipio para su atención. ¿Cómo avanza el estado de esta solicitud? Bueno, hemos hablado en el último gabinete, que fue en la ciudad, en el Cantón Pedernales, con el responsable, el compañero Wilson Maldonado, está por buen camino, estamos esperando a que se nos notifique para que se nos entregue este terreno, igual como en la escuela 9 de octubre, y también en la parroquia Lodana, que es un resentamiento que mi dubio tiene contemplado desde el año 2012, cuando fueron afectadas muchas familias, por el tema de las inundaciones en ese entonces, y ahora también con el terremoto. Señor alcalde, muchísimas gracias por habernos acompañado y atentos a la atención que se brinde, en este caso, a las solicitudes que como GAT municipal ustedes formulan. A ustedes, muchas gracias y muy amables. Gracias por habernos acompañado. Fernando Cedeño, alcalde delegado municipal de Santa Ana, en la provincia de Manaví, hablando de diversos aspectos vinculados con la gestión de este municipio.